Fan intenta besar a Espinosa Paz en varias ocasiones Espinosa Paz se presentó en la Feria de León el pasado 31 de enero y este video grabado por el usuario Tony Beth se volvió viral Esto se debió a que una fan del cantautor logró subirse al escenario para intentar besar al cantante A pesar de sus varios intentos, el cantante le pide que no lo haga por si la mujer tiene novio No, deme tiempo, necesito procesarlo Aunque la mujer insistió en besarle nuevamente, el cantante finalmente acordó intercambiar el beso por componerle una canción en ese momento Le voy a hacer un intercambio, en vez de darle un beso, le voy a componer una canción aquí Esto generó diversos comentarios en las redes desde que Espinosa Paz es considerado un representante de todos los hombres fieles Sin embargo, también hay opiniones que sugieren que si la situación hubiera sido al revés ya estarían tachando al cantante Gracias por ver el video Gracias por ver el video